La persona que encarga un salamiento de una pareja es una persona que requiere sanación, que requiere limpieza energética, espiritual, emocional. El que sala una pareja lo puede hacer por envidia, lo puede hacer por venganza, por despecho, porque siente que alguien de esa relación, quizá uno, quizá los dos, han sido injustos, han jodido a la persona, entonces la persona siente que es algún tipo de justicia hacer el salamiento, porque quizá siente que ese hombre le pertenece, que no le pertenece a la otra mujer, que la otra mujer lo hace infeliz, entonces hay que salar esa pareja, ese matrimonio, ese noviazgo, para que él se decida a ir contigo. Y yo digo que la persona que encarga un salamiento, así sea para tener el amor de un hombre o de una mujer, a través de la separación de la pareja, así sea intentando pagar un daño que le han hecho, al que seguramente va a llamar justicia, va a decir hago el salamiento porque quiero hacer justicia, o por envidia, por el motivo que sea, esa persona necesita sanación, necesita liberarse, necesita cambiar la vibración, no seguir en esta vibración de muy oscura, muy baja. Una persona que hace esto es una persona que no tiene el amor dentro de sí misma. Claro, la persona dirá, si es el caso de que quiere separar a un hombre de una mujer para quedarse con el hombre, dirá, no, pero yo lo amo, Rodrigo, esa otra mujer lo tiene mal, yo lo amo, el que ama no hace esto. El que realmente se ama a sí mismo no busca separar pareja a través de la magia, entonces requiere sanación. Por supuesto que las personas que encargan salamiento difícilmente le hagan caso a esto que digo yo, pero como todo tiene karma, como todo tiene consecuencia, la persona que es ala y que quiere separar es la que va a terminar después sola, la que se le va a volver todo en contra y en vez de separar se va a sentir sola. O sea, se le va a volver para atrás el trabajo que hace, entonces en vez de provocarle la soledad a una de las dos personas de la pareja, al romper la pareja, la soledad se la va a provocar el que hace el sanamiento. Todo vuelve para atrás, todo lo que uno emite vuelve para atrás. ¿Qué cosa buena puedes tú atraer si tú estás queriendo joder a una pareja? Nada bueno. Por eso digo que la persona que hace salamiento es una persona que necesita sanación, que necesita limpiarse, porque la limpieza no es solo para la víctima de brujería, sino para las víctimas de sí mismas, las víctimas de la propia ignorancia, de la poca baja vibración. Porque a quién se le puede ocurrir que esto es justicia, que el amor se consigue salando a una pareja, por ejemplo. O que alimentar la envidia a través de una salación de una pareja que tiene el amor y tú no lo tienes, entonces tú los tienes que joder. ¿Quién puede creer que esto es amor? Que esto puede hacer feliz a la persona o que la persona no requiere sanación. Claro que requiere sanación. Entonces, si tú estás en esta situación, ves este video, tienes una oportunidad para darte cuenta. Si tú no te das cuenta, sigue con el salamiento. Cuando vuelva para ti y te jodas, quizá ahí puedas reflexionar. Y puedas decir, quiero sanarme, quiero limpiarme. Ahí búscame a mí. Entra a mi canal, agrégame por WhatsApp.